Saludos amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Hedler en Twitter, arroba Julio Coco y esto es Beta Político Energía, grabado en la Gran Caracas, en Venezuela. ¿Por qué este Beta Político se llama energía? Nosotros estamos viendo un ascenso en la energía de la sociedad. Vemos protestas de los médicos, del personal de la salud, de las enfermeras. Vemos protestas de los transportistas, vemos protestas por agua, por electricidad, por gas. Ahora con todo esto de la reconversión monetaria, donde el nuevo Bolívar Soberano, que es una moneda ilegal, donde le quitaron 5 ceros al Bolívar Fuerte y lo anclaron al Petro, trajo y va a traer muchos problemas, incluso yo dudo de su implementación. ¿Por qué? Porque lo anclaron al Petro, es decir, no lo anclaron contra reservas internacionales en moneda dura y no lo anclaron contra reservas en oro y a este momento la sociedad venezolana no sabe ni siquiera dónde está el oro de la nación. Es decir, hay un aumento en la energía en Venezuela. Pero hablando de energía física, la energía es electricidad y combustible y sobre eso hay que hablar de manera lo más sincera posible. En Beta Políticos Pasados he dicho que lo mejor y lo peor se viene junto. Hay que hablar de lo peor. El colapso de la economía venezolana, el colapso de la infraestructura venezolana vino aunado al colapso energético del país en el cual estamos entrando, como el que se está viviendo en el estado Zulia, donde no hay combustible y no hay electricidad. ¿Por qué no hay combustible ni electricidad? Hablemos primero de la electricidad. La electricidad en Venezuela se produce de manera hidroeléctrica. La principal es la represa del Guri. Esa represa, producto de la corrupción y la desinversión, la dañaron. Y hay una inmensa deuda con las empresas que le prestan soporte técnico y asistencia tecnológica a CorpoElect para la represa del Guri. No hay capacidad de ampliar el potencial hidroeléctrico de Venezuela mientras Nicolás Maduro ejerza la dictadura. Pero hay otra forma de producir electricidad en Venezuela, que es la termoeléctrica, que depende de combustible. ¿Qué pasa con el combustible? Combustible es gasolina, diésel. ¿Qué pasa? Que quien debería producir el combustible para las plantas termoeléctricas del país es petróleos de Venezuela. Y petróleo de Venezuela no es ni siquiera una empresa quebrada. Tampoco es una empresa en ruina. Es una empresa que hoy está en una situación forajida, completamente destruida a nivel tecnológico, destruida a nivel económico. Se la regalaron a los militares y los militares la terminaron de destrozar. Y eso aunado a las sanciones internacionales, hoy PDVSA no tiene capacidad de recomponerse. Por eso es que la producción petrolera nacional viene en picada. Y en un momento como el que estamos viviendo hoy, a finales de julio de 2018, donde los precios del petróleo están subiendo nuevamente, eso no se traduce en bienestar para el país y ni siquiera se está traduciendo en dinero para la dictadura. ¿Por qué? Porque con la caída de la producción, el consumo interno se ve vermado. Por eso es que cada vez hay menos gasolina, cada vez hay menos gasoil y por ende hay menos generación de electricidad desde el punto de vista termoeléctrico. El convenio China-Venezuela está de momento asegurado. Vimos lo que pasó con Chevron Texaco, porque en los convenios operativos con otras empresas transnacionales no se les está cumpliendo la cuota mínima. Y lo que exporta Venezuela a los de Estados Unidos y otros clientes, que son los que cancelan en dólares, en cash, en dinero líquido, cada día merma y tiende a cero. Es decir, va a llegar el momento donde el petróleo de Venezuela va a producir cero dólares para Venezuela. Pero ¿qué ocurre? Que para ampliar la producción petrolera, básicamente necesitas tecnología, necesitas inversión, pero vamos de nuevo, necesitas mucha electricidad para los taladros, mucha electricidad para los pozos, mucha electricidad para las estaciones de bombeo, muchísima electricidad para la refinación y muchísima electricidad para montarlo en los barcos y que se vaya. Entonces, cuando nosotros observamos hoy Venezuela, con una escasez que cada día aumenta, con un desempleo que aumenta, con una moneda que ya no solo es que se está profundamente devaluada y desvalorizada, sino que a su vez ahora estamos entrando en un ciclo donde tenemos una moneda ilegal en un Estado forajido liderado por un presidente ilegítimo, podemos asegurar que Venezuela está entrando a un colapso energético y un colapso de infraestructura que aunado al caos económico, porque van de la mano, va a enervar aún más los ánimos de la sociedad, subiendo su energía, subiendo su indignación, subiendo su molestia, subiendo las cargas familiares y esto definitivamente va rumbo a una protesta masiva. En este momento la población debe organizarse, debe organizarse, porque ya Venezuela está en el invivible, no tengo por qué explicarle más. Incluso, con esto de la reconversión monetaria y con el problema del combustible, ¿qué quieren? No van a aumentar la gasolina, ya lo dijo Maduro, van a poner a los que tienen el carnet de la patria una ración de combustible y yo, quien les habla, Julio Jiménez Heller, no estoy dispuesto a sacar el carnet de la patria por combustible, como tampoco estuve dispuesto a sumarme a ese nefasto control social que es la caja de clavos. Quieren hacernos cada vez más dependientes del Estado, pero el Estado cada vez pierde más capacidad de mantener a la población en la comida, en la energía y en servicios públicos, en seguridad. Entonces, querido venezolano, querido venezolana que me está oyendo, este beta político de energía es un pre-alerta ciudadano sobre la situación en la que se encuentra Venezuela hoy y es un pre-alerta a la dictadura sobre los últimos quiebres infraestructurales, políticos, económicos, geopolíticos para su derrumbe. Ahora, este derrumbe va a depender de la capacidad que tenga el pueblo venezolano de organizarse, de movilizarse ante una exigencia única, entendiendo que en el marco del colapso del sistema político, la dictadura de Maduro cada día tiene menos capacidad de reprimir. Incluso vemos nuevas voces, ahí salió Andrés Gizarra, salió Jordani, salió de nuevo Rafael Ramírez, salió Elías Agua, están hablando del cambio de gobierno, incluso diciendo lo que ya hemos dicho en otros betas políticos y en las redes sociales y medios de comunicación. El pueblo venezolano se está uniendo en una sola consigna, fuera Maduro. Ya ellos lo saben. Habrá quien tenga miedo que creen que esta nueva ala o esta nueva sumatoria de chavistas críticos tienen como función un recambio en el poder. Pues quien me oye le digo, eso es mentira. Ellos iniciaron lo que yo he llamado la misión Sálvese Quien Pueda. Y la misión Sálvese Quien Pueda es que entienden que el régimen político está totalmente derrumbado, que no tienen energía, no tienen energía para contener la energía de la sociedad venezolana y la energía de un conjunto de gobiernos y factores económicos aliados del pueblo venezolano. Entonces, esta amplia alerta sirve para que se sepa que existe una posibilidad real de cambio en Venezuela ante el quiebre total del sistema político, económico y su infraestructura. Esto es un drama. Venezuela es todo invivible. No hay como comer, no hay como transportarse. Pero hay algo que sí podemos hacer. Podernos unirnos en redes de colaboración para aguantar la pela, organizarlos y luchar. Solo la victoria está permitida. Despido a este beta político por lo siguiente. Todo su drama, toda su indignación, toda su fuerza y lo que le queda de valor y principio familiar y familiares son energía. Use esa energía para el cambio. Y habló Julio Jiménez Edler en Twitter arroba Julio Coco.